No me pasa nada Buenos días y hola a todos Ay, que tonta ¿Os podéis creer que estoy viendo el vídeo De Verdelí Llevando a los niños a Disney Que se les ha dicho de sorpresa Uy Que Ay, es que para mi Disney Ya es el mejor sitio del mundo Así, con mi edad Y viendo a los niños con esa cara de ilusión Agarrando a Mickey A Minnie, de verdad Mira que me he emocionado Mira que tonta, estoy viendo Lo estoy disfrutando, pero que no vean A mí es que me encanta, yo de verdad He tenido la suerte De poder llevar a mis hijos En varias ocasiones Y la verdad que Aquí dicen que Que bueno, que es mejor llevar a los niños Cuando ya tienen cierta edad Para que lo recuerden Pero como estamos relativamente cerca Y a veces se pillan buenas ofertas Yo he llevado a mis hijos Siendo bebés Siendo más mayores Y siendo adolescentes Y lo hemos disfrutado igual Porque vale, un bebé Vale que no se acorde después Porque por ejemplo Xavi y Sergio Los dos fueron distintamente con un año Y vale que no se acordaban Pero ese momento lo vivían Verles esa cara de felicidad Esa ilusión Eso lo estaban viviendo Y bueno, luego yo lo grabé Y lo ponían Y me he acordado viendo este vídeo Que Verdelir No le ha dicho dónde iban Hasta que llegaban al lugar Que yo una vez también lo hice así Hombre, recuerdo que Gina Ya era de las más mayores Es que no recuerdo en cuál ocasión fue Pero les dijimos Que íbamos de viaje Que íbamos de viaje Y una vez Sí, fue ya en el aeropuerto Antes de montarnos en el vuelo Le habíamos dicho que íbamos Que íbamos a Italia Le habíamos dicho que íbamos Sí, sí Que íbamos a Italia Y ya cuando llegamos Digo, mira En vez de Italia Digo, nos vamos a ir a París Y ya cuando ellos vieron París Una ilusión tan grande Allí en el mismo aeropuerto Quizás, quizás Que tengo que tener ese vídeo guardado Porque ya os digo Que yo guardaba Que yo hacía Vlogs Pero personales, ¿no? Me gustaba tenerlo todo Y fijaros No me he acordado de ese detalle Y ahora me he acordado Es que estoy tan nostálgica Con el tema de las cajas Y lo he visto Y es tan bonito Y quería eso Compartir con vosotros Que si tenéis niños pequeños Y tenéis la ocasión Se cortó No desestiméis El llevarlos Porque tengan corta edad Porque Disfrutarlo Lo van a disfrutar Cierto que después no se acuerden Pero cuántas cosas Se nos olvidan en la vida Pero disfrutarlo Lo van a disfrutar Y luego si ya tenéis posibilidades Y otra vez Yo para mí es un sitio Que no me canso De repetir Vamos La semana que viene Me dicen Vámonos para allá Y es que me voy encantada De la vida Y además es que soy una cabra loca Cuando voy allí Es que Me olvido de todo Me pongo mi gorro Así que simplemente Quería deciros eso He abierto blog Que no sé si voy a continuar Grabando hoy Pero he abierto blog Solamente para deciros eso Porque Me estoy emocionando tanto Viendo el vídeo Que Ya está Bueno Y yo Sigo con las cajas Y la verdad Que me están saliendo Muchas cosas Que Hay cositas Que estoy poniendo Pues para llevar Veis de Esto que tenía De los coches Que tenía Reparadores Y eso Estas grapas Que no uso Tonterías así Que estoy poniendo Para Ah Que las gafas Estas también van Para lo de Para donarlas Para llevarlas A los sitios Estos Para donarlas Todo esto está en buen estado Puede servir Y me he encontrado Con alguna cosa Que digo a lo mejor Que por volumen No me sería costoso Sortear Porque por ejemplo Tengo aquí Este Bote de perfume Antiguo De cristal Que pesa una barbaridad Y claro Si yo me pongo A sortearos estas cosas Al final Se me va En gastos de envío Un montón de Por el peso que tiene Entonces Pero por ejemplo Estoy encontrando Cosas pequeñas Que no supone Tanto el gasto De envío Y a ver Que os parece Si hacemos Sorteo De estas cosas Decidme Que os parece Y si es así Pues hacemos Sorteo Mirad Por ejemplo Tengo dos De estos Que Son unos Sistemas De identificación Para animales La verdad Que no sé Muy bien Cómo funcionan Porque no he abierto Tengo dos Entonces Esto lo puedo Meter En un sobre Y lo puedo Enviar Esto lo podría Sortear Yo creo que Si que a alguien Le puede interesar Es que no sé Cómo Cómo funciona Pero bueno Vamos a hacerlo Esto Lo podemos hacer En este vídeo Pone Sistema Avanzado De identificación De mascotas Fácil De personalizar No requiere Grabado Bueno Pues vale Si os interesa Esto Sorteamos Los dos Y lo que tenéis Que hacer Es poner En este vídeo Mascota Ponemos Mascota Que ya sabemos Que es para el identificador Este Ponéis La palabra En los comentarios De este vídeo La palabra Mascota Y hay dos Dos Veis uno Tiene un modelo Así del corazón Bueno son los dos monos La verdad Y entonces pues De aquí a unas semanas Los sorteos Mascota Mascota En este vídeo Y ya lo otro Lo iré haciendo En otro vídeo Para no liarlo Después a la hora De hacer El sorteo Por Sandra Fires Unas platitas De identificación Es de esta casa Por si lo queréis Buscar por internet Y ahora Otra cosa Pero que haré En otro vídeo Si os interesa Mirad Tengo unas pulseras Como he comentado Bueno como ya muchos sabéis Mi Gina Tuvo un tumor En el cerebro Entonces Estaba en la base Hay un vídeo En el canal De esto Estaba en la base Del cerebro Donde toca Lo que manda Que funcione bien El cuerpo Vamos así Os lo voy a decir así Llanamente Entonces ella necesitaba Llevar Una identificación Por si alguna vez Ella necesita agua Necesitaba una medicación En principio Cuando estaba antes De operarla Entonces encontré Una chica Que había patentado Ella Que ya no las hace Porque ya las cosas Han avanzado mucho Pero unas pulseras Veis Pulseras identificativas Entonces Son unas pulseras Que la Gina llevaba esto Esto lleva dentro Es muy discreto Porque esto lleva dentro Simplemente El tratamiento El teléfono Lo que queráis Y al llevar una crucecita Cuando la persona Le pasa algo Pues rápidamente Lo miran ¿Veis? No tiene nada Entonces yo he pensado Que a lo mejor Para los niños Cuando vais a la playa Y se la queráis poner Que esté el teléfono Esto aunque se moje No pasa nada Que esté el teléfono Que vais un día Al campo Una persona que necesite Insulina Que no tenga la placa Si hay alguien Si vosotros veis Que dice Esto es interesante Lo sorteo en el próximo vídeo Tengo unas cuantas ¿Eh? Porque yo lo que hice Es que colaboré Con esta chica Y compré Compré yo De mi dinero Todo esto lo compré yo Para distribuirlas Porque yo A mí en aquel momento Me resultaron súper útiles Entonces como yo vi Que era una cosa muy útil Pues colaboré con ella Que era también Una madre joven Y tal Que la había hecho también Porque su hijo Le estaba No había ningún problema Y ¿Veis? Hay algunas que vienen Con el de este Bueno, ya lo explicaré más Si veis que puede resultar interesante Pues me lo decís también Y lo sorteamos en el próximo vlog Y las cositas así Que no sean de peso Pues lo pongo Para sortear, ¿no? Porque a lo mejor A vosotros os interesa Bueno En este ya hemos dicho Mascota Y es para esto Para la placa identificativa He encontrado otra Está azul Es que estoy pensando Para que tengáis alguna preferencia Estas son las tres La primera persona que salga Bueno, en el sorteo de las tres La primera persona que salga en el sorteo Que me diga la que prefiere Digamos que esta es Uno, dos y tres La de la perrita La azul Y la del corazón La primera persona elige Luego la segunda Y luego la otra La que le quede Y si me va saliendo alguna más Pues ya os lo digo Que en vez de tres son cuatro Venga Uy, madre mía Me voy a tirar todo el mes Haciendo sorteo Ya lo estoy viendo No Este no lo sorteo Este es de allí Pero como venía A colación del vídeo Para que veáis Lo tenía aquí guardado Es un llaverito La magia de Disney Otro Cuatro Este es igual que el de la perrita Así que no hay diferencia De un modelo Así que en este vlog Son cuatro los que podéis llevar esto Contando tesoros Ahora te ayudo yo Que hemos encontrado Todas esas monedas Mira Todas estas monedas No sabemos Si no soy yo De una hucha que tenía De cada vez Así que ahí estamos juntando Porque esto ahora No tienes que llevar Al banco Y hay que llevarlo al banco Y hay que ingresarlo Y mirarlo con lo que me he encontrado Es que íbamos a ir a comprar Pero he empezado a llevar Parece que viene otro huracán Estoy con todo abierto Me he encontrado Una cosa que he hecho ¡Ah! ¡Qué horror! Mira ¿Qué horror? Sí Porque todo esto Está lleno de cintas de cassette Cintas de cassette Que yo no quiero ni mirarlas Porque son El duodinámico Mocedades Pero es que yo esto Yo ya no lo voy a usar No lo quiero ya Pero soy incapaz de tirarlo Si hay algún amante De las cintas de cassette Que me lo diga ¡Madre mía! Cuando las he abierto Digo ¡Oh no! ¡Oh no! Bueno Pues seguimos contando dineritos Dinerito 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 Esto no se apierra Que no llega Mira esto Esto no Esto tiene que pegar Y no está junto Yo mi indígena A lo mejor Que he puesto uno de más Pues que España Que no sabe qué hacer Para que no abremos ¡Ah! Yo de verdad lo digo Menos más que he empezado Con un mes de antelación Que es que Aunque no se firme Va bien que vaya recogiendo las cosas Porque lo que yo voy a tardar Ahora he buscado Tenía las cajas guardadas Y mirad lo que tenía dentro Para la única mujer Que ha significado algo en mi vida ¡Qué mono! Esto me lo regaló No me acuerdo para qué Y son las tazas Estas bueno Una ya la he guardado Esta Y la otra que la tengo aquí Pues aquí estoy Llenando la caja número 3 Qué pesadilla Y sí Es otro día Y esto es que Mira Un sol que había Un calor Mira Abrimos la puerta Para salir Fíjate ¿Veis? Está empezando justo ahora Me cago en la leche Pues hay que ir Cantando bajo la lluvia Vamos a ir al Aldi Porque Hoy quiero hacer el salmón Y me falta el pesca para el niño Te voy a acordar Porque la otra última vez Sí, lo tengo apuntado Lo tengo apuntado A ver Que ella se olvida Porque como no es el Mercadona Y el Mercadona es como Lo último El cojero del sello Pues como el Lee O sea, no El Aldi Es otro rollo Pues ella no está En su salsa No está acostumbrada Pero qué coraje chiquillo Gusto Oye un sol que hacía un calor Mira Ahora me preparo Y ahora dice Ya no llueve Es que De verdad Qué locura Yo no sé si llevarme El paraguas Las gafas de sol Las botas de agua O las chanclas De verdad que no lo sé Mira Justo hemos salido Y nos cae toda la lluvia ¡Uh! El chorro Míralo Bueno Ha empezado A diluviar Pero vamos Encima fuerte fuerte Qué tiempo más loco Es que estoy debajo Del paraguas No sé si se me ve No se me ve Sí, al chorro Pues literalmente Hemos estado refugiados Debajo de un puente Un rato Y ahora ya Nos hemos aventurado Porque Parezco un cíclope Con un ojo solo ¡Uy! Que está apretando ¿Lo escucháis? Pero el río No lleva tanto ¿Oye el río? ¡Uy! Pero está apretando Porque siempre que hay lluvia Me viene Esa canción a la mente Porque es alegre ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Uh! ¡Uh! Y hacía sol Y calor Mirad cómo cae por ahí el agua ¡Qué fuerza! Y le acabo de decir a Julio Que me deja la lista de la compra en casa Ahora le voy a mandar ¿Me deja la lista de la compra en casa? ¡No! Ahora le digo a los niños Que me manden una foto Siempre me pasa igual Siempre que la preparo Bueno, pues ya estamos Casi llegando Ahora solo viene Viento huracanado Que vamos a volar Esto lo hemos comido nosotros En el... Esto está muy bueno Pero es que 160 O sea, 169 Tienen nada de garbanzos Esto está bien de precio, ¿eh? ¡Qué Dios te chino! Son dos cincuenta Tampano es refrescante Te estoy probando Mira cómo sabían que me hacía falta Mira, mira Mira cómo lo sabían ellos, ¿ves? ¿Ha visto? Vamos cargado Ahora es que la lluvia ¿Cómo vamos a pasar por ahí, niña? ¡Ay! Y ahora voy yo Que llevo el zapatito ¡Ay! Pues aquí está Julio Acá vamos a llegar Justo Ha dejado de llover ahora Muy lógico todo Y os tenemos que contar Cómo puede ser la gente Tan hija de... Pero cómo puede ser Con todas las palabras Vamos a ver Estaba la carretera Que habéis visto Cómo está la circunstancia De la carretera La gente normal La gente normal La normal La que nos tratará Pues se apartaba de los charcos y tal Pues ha venido un Desgraciado A toda leche Y yo ya había pasado Y había un charco grande No estaba toda leche Aceleró Cuando no vio los del charco Y se metió al charco Creando una ola inmensa Déjalo porque ese charco Lo voy a lavar Que pilló a Julio Y a mí Bueno yo casi lo pillo a él Y salió corriendo detrás de él Que le he dicho de todo Y Julio dice Déjalo porque no te escuche Qué pena que no podía cogerle la matrícula Porque si no Ese se la llevaba bien hecha Ahora que Que el karma Yo no le suelo desear más a nadie Pero Le he deseado Vamos Ahí lo lleva Ahí lo lleva Cómo se puede ser tan mala persona De verdad que lo digo Yo no entiendo La maldad del ser humano Bueno Ni en estas cosas Ni en otras Que se han estado viendo Por internet Ni en todo lo que Todo lo que pasa Es que no entiendo Cómo la gente Puede ser tan malvada Tan mala No lo entiendo Ay Mami Mira Celchito Que habéis venido En barco En barco Mira un tío desgraciado Se ha metido en el charco Vamos a guardar primero Lo cogelado ¿Qué es esto mami? Un puzzle Sí lo he comprado Para hacerlo juntos ¿Eh? De mil piezas Me ha parecido chulo Para hacerlo juntos Mira que chulo Tres euros Digo mira Para hacerlo Que después es grande De setenta por cincuenta Mira ¿Te gusta? ¿Te gusta la idea De que la veamos? ¿Eh? ¿Cómo vamos ahí a Nueva York? ¿Cuándo madre? Bueno No sé Tengo que mirar Mami Tenéis que hacer los bocata Mami a comprar mis frutas Sí Vamos a ir sacándolo todo Mira Esto es el pan Lo tenéis que poner Con los bocata ahora Que está calentito El pan para los bocata Mira Palmerita 85 Pipas a 1 euro Toma Ve guardándolos En el cajón Cariño Está empapado Está empapado Pero bueno Esto tiene una bolsa dentro Esto es Mueslin de frutas Ya os lo he dicho Yo he dicho Que eso no lo voy a comer Que yo le quito la costra Que pesado Estoy diciendo Que le hago el salmón Porque el salmón Que compré en el Aldi Es más barato Este que viene así Le quito su costra Y se lo voy a la plancha Pues no Está ahí Se pone negra De verdad Las bolsas estas de zip Que me gustan mucho Para guardar el embutido Esto lo ha cogido Julio Para un amigo Que es una lupa Que tiene LED Que es para el tema De pintar miniaturas Y estas cosas Está en el Aldi A 8 euros Por si os interesa Alguien de las miniaturas Está genial Pero eso también vale Para leer y tal Ah bueno Si también vale para leer Para coser Para todas estas cosas Mueslin De chocolate Cookies rellenas Que estaban de oferta De las normales 85 Toma Xavi De estas de manteca Con chocolate Que le gusta mucho Bueno ya veréis Que hoy la compra Es un poco Porque tengo Tengo cosido Tengo lentejas Todo eso Lo tengo congelado Entonces más que nada En el Aldi Siempre vamos a picar Chomina Estos son los embutidos Para los bocata Jamón de york Que estaba de oferta Y esto es fideo chino Que estaba muy barato Que yo a veces lo hago Con pollo Y con la salsa de ostras Pues estaba Salía muy barato Porque estaba A 79 centimos Los 250 gramos La verdad que estaba Muy barato Que nosotros normalmente Lo compramos En el supermercado chino Gofre De esto he cogido dos Ahora os lo enseño Mirad Un chocolate Sin azúcar Este para mí Valía 95 Y esto ya se lo he cogido A los nenes Los de 49 Y este como extra Esto es lo que Les gusta tanto Que es el pollo frito Que está muy bueno Y las lagrimitas Estas que le compré El otro día Esto ya lo viste Que lo enseñé Que no sé si ponía Que era refrescante Mantequilla De las dos De las de los nenes Y de la mía Que estaba de oferta Queso Para los bocata Estas bolsas de bocata Eran 300 Y estaban muy bien De precio No son como las de Cis Pero estaba muy bien Esto como ya lo he dicho Fijaros que estaba Muy bien de precio Yo para mí Que este oscuro Es más fuerte Que el transparente Esto ya sabéis Del que va Que le gusta mucho El tú El bueno Sí Y este el pescado Que come Sergi Estas las chuches Que ya todas las chuches Las hemos ido comprando Con el dinero Que hemos encontrado De monedas pequeñas Estos estaban a 1,99 Y muchos Muchos de estos De muchos sabores Os pondré la foto Porque se las mandé A ellos para que eligiesen Ya están las que a mí Me gustan de allí Son muy buenas Naranjas para el zumo De julio Porque ya está el árbol seco Julio solo puede tomar El zumo natural La nocilla de allí O la crema de cacao Y la cola cero Que la cola cero Allí está 49 La cola normal A 47 Estaban de oferta Los ya te como Me estáis viendo Muchos videos de estos Pero es que la verdad Que me están siendo muy útiles Cuando tengo que hacer cosas Y como se prevé Que voy a estar muy ocupada Me son muy útiles Para con los nenes Yo nunca los he comido Estos así Yo he comido los otros hechos Pues estos estaban El paquete a 2,50 O sea que salían muy bien De precio Por eso no he cogido Los del Aldi Este dulce Lo he visto muy bueno Para ellos Que es un dulce tersaná Son como rosquitos fritos Y se los he cogido Un poquito más caros Estos costaban como 1,70 creo ¿Veis? Esto también estaba de oferta No sé si 1 euro Estaba muy barato En vez de De pan de leche Le he cogido estos pollitos Para que prueben otra cosa Ayer no tenía ni ya te como Ni nada de eso Entonces Preparé de estos que tenía Con una pastillita de abecre Y después le he hecho Un poquito de salsa de ostras Y le gustó mucho hacer yo Y si puede Después también Le he picado un poquito De jamón yo Y ya tiene más cositas Pan de molde Que me hace falta Esto me parece Que era lo refrescante Que eran bombones refrescantes Y me llamó la atención Esto es una especie de regaña Tortita Y ahora ya aquí Solo quedan patatas De esta de sabor Patrica Que no sé qué son Y estas que estaban A 79 céntimos Que le gustaron mucho Y tienen fritas O estáis escuchando Todo el rato Que no callan No callan ni debajo del agua Eso es refrescante Lo he probado Mamá ¿Tú lo has probado? Es como Es que yo cuando lo compré Se llamaba hielo Pues realmente la boca Se deshace solita Compran como 50 de estas Y de estas menos Ah sí Puedes comprar dos de estas Y una de estas Pues ya sabes Con acompañarme tú Buenísimo Pues esta si la compro 85 euros creo Pero bueno Que va esto Que ya son 8 Así que ahora Se van a poner A hacer los bocates Y yo me voy a poner A hacer el pescado Y sabéis una cosa Callaros Oye me tienen loca Con el chuchuchuchuchuchu Sabéis una cosa Como el vlog Lo empezamos ayer Y no quiero que sea Excesivamente largo Lo vamos a dejar aquí Y Y un pequeño salto En el tiempo Y es que como esta semana Ando un poquito Tastocada Por el vídeo De la actualización De julio El directo Supervivientes Pues no sabía Y era en este vlog Donde tiene que ir La felicitación De cumpleaños De Perla Que es la niña De Pizzi Espérate que voy a decir El nombre completo Pizzi Maru Nieves Pues hoy día 15 Es el cumpleaños De Perla Que es su hija Y el día 13 Fue el cumpleaños De ella Que ya le dije Lo siento Pero ya tengo el vídeo Y ya no puedo Meterlo Pero no te preocupes Que para el día Del cumpleaños De tu nena Yo os felicito a las dos Así que Muchísimas felicidades Que hay que ver Que os lleváis solamente Dos días de diferencia Y algunos años claro Si soy madre e hija Es así Que espero que paséis Un día muy grande Que lo paséis muy bien Perla Muchos besitos Que tengas un día muy grande Muchas felicidades Y a cumplir muchos más Porque Es una alegría Cumplir años Y a ti también A la mamá también Con dos días de atraso Felicidades Y ahora sí Seguimos En el día anterior Yo me tengo que poner De esta Tenemos que grabar El vídeo De cómo va la evolución De lo que nos han dicho De julio Que no sé ya Si lo habréis visto Antes o después Porque esta semana Entre que empieza Superviviente El directo No sé si voy Muy atrasada Así que por eso Prefiero dejarlo aquí Aunque sea largo Y ir adelantando camino ¿Vale? Venga Gracias por estar ahí Muchas gracias Por vernos siempre Y si vais por la carretera Conduciendo Tienes Dos dedos de frente Y no echéis agua A la gente Y menos A mala idea Venga Chao Chao Y Corta Suscríbete Dale a like Si te gusta lo que hay Y comparte Un beso Esto va a ir para el canal Directo ¡Gracias! C- C- Lloyd C-